a uno de los seis aspirantes a Fiscal General del Ministerio Público. Los profesionales se entrevistaron con el mandatario durante aproximadamente una hora en casa presidencial. El Presidente de la República se tomó el tiempo para entrevistar a cada uno de los seis aspirantes al cargo de Fiscal General de la República. Los seis postulantes tuvieron la oportunidad de presentarles sus planes de trabajo, de ampliar información sobre su hoja de vida, sobre su experiencia y cómo podrían de la mejor forma aportar a los intereses no solamente del Ministerio Público, sino que también a los intereses de Guatemala. Las entrevistas iniciaron a las nueve de la mañana y concluyeron a eso de las 2.30 de la tarde. Y ya solamente queda la decisión de conciencia del mandatario. Está dentro de los plazos que la ley le permite. Tiene prácticamente 15 días para poder hondar en los expedientes y tomar la mejor decisión que convenga Guatemala.